Este trata la harina y la ponen el sedazo para que se queden los pedazos grandes afuera, el cernidor o sedazo, eso es una criba y en el cuerpo hay una lámina, un hueso que tiene huecos. Más tarde no vamos a enterar de eso, pero primero vamos a hablar con el doctor César Munay, el exdirector ejecutivo de Vigilancia en Salud Pública del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control, el CDC del Ministerio de Salud. Porque el doctor Munay en una entrevista dijo hace unos días, y lo dimos a conocer aquí en el programa, de que estábamos ya a las puertas del final de la tercera ola. Pues vamos a conocer qué datos tenemos para esperar ese final de la tercera ola. Doctor Munay, qué gusto de saludarlo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Huerta, ¿cómo están? Bien, gracias Augusto y gracias por estar con nosotros, doctor Munay. Doctor, ¿es cierto entonces que estamos, qué, a cuatro semanas del final de la tercera ola? Sí, bueno, a nivel nacional ya todos los indicadores están a la baja, tanto casos hospitalizados, así como fallecidos, y este descenso es sostenido. Lo que nosotros estamos estimando aquí en el Centro Nacional de Epidemiología es que lo más probable es que entre en marzo o la primera quincena de abril ya debemos tener un número muy bajo de casos, y en ese momento vamos a evaluar el término de la tercera ola, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, tenemos criterios para que termine una ola, básicamente tiene que haber cuatro semanas seguidas con cifras bajas, ¿no? Entonces para eso, cuando se ocurra eso, ya vamos a estar diciendo que la tercera ola ha terminado. A ver, entonces es un solo criterio, un criterio fundamental es que durante cuatro semanas, un mes seguido, se logre determinar una baja en qué parámetros, casos nuevos, hospitalizaciones, muertes, ¿cuáles son los parámetros que tienen que bajar por un mes? Sí, son dos parámetros, básicamente son los casos y los hospitalizados, ¿no? Son los dos parámetros. Casos y hospitalizados. Sí, fallecidos no, porque fallecidos demoran un poco más, ¿no? Porque hay una disociación entre las curvas, así es. Y entre los parámetros que ustedes tienen, ¿tienen la proporción, o sea, el porcentaje de camas disponibles en los hospitales para ser usadas en caso sea necesario? Así es, sí. O sea, nosotros monitorizamos varios indicadores, ¿no? Uno de los indicadores es la ocupación de camas, ¿no? Que actualmente está descendiendo también en camas UCI, así como en camas de hospitalización general. Fabuloso, porque dimos a conocer aquí en el programa que el viernes pasado, en los CDC de Estados Unidos, usan tres indicadores para determinar el final de la pandemia también. Uno es el número de casos totales, que da una idea de cómo va. Otro, como ustedes dicen, el número de hospitalizaciones. Y tercero, la proporción de camas libres en los hospitales, por si acaso fuera necesario usarlas. Entonces, ¿cuándo empiezan a contar este mes, doctor, o ya empezaron? No, todavía. Ahorita ya estamos, por ejemplo, todavía a niveles, si comparamos con el periodo entre olas, por ejemplo, de la primera y la segunda y la segunda y la tercera, en términos de casos todavía estamos por encima, ¿no? De la primera ola y la segunda ola, ¿no? Entonces, en las siguientes semanas, lo más probable es que esto vaya descendiendo y se coloque a nivel de la segunda o tercera ola, ¿no? En ese rango se debe colocar el número de casos. Claro. Por eso mi pregunta era, ustedes dicen, nosotros vamos a seguir los parámetros que nos ha dicho durante cuatro semanas seguidas. Y cuando comprobemos que eso está en bajada por cuatro semanas, entonces ya se acabó. La pregunta era, ¿cuál es el primer día de esas cuatro semanas? ¿Desde qué momento empiezan a contar? Así es, vamos a empezar a contar a partir de que los casos estén al nivel del periodo entre la segunda y tercera ola. ¿Cuántos casos son esos? Más o menos, a ver, déjeme ver, esos, estamos hablando de semanas, más o menos 5.000, 6.000 casos, ¿no? 5.000 a 6.000, ¿y en este momento en cuántos casos estamos? En estos momentos, por ejemplo, en la semana... En la semana... Hagamos una cosita, sí, hagamos una cosita, doctor, tengo que tomar la pausa, por favor. Mantenga, le agradecería que nos tenga esos números listos para cuando regresemos, ¿le parece? Por favor, vamos a regresar, regresamos, no se vayan. Es director ejecutivo de los CDC del Perú en el Ministerio de Salud y estamos tratando de especificar más o menos cuándo podríamos ya decir que se acabó la tercera ola. Ya nos ha dicho el doctor Munaico que ellos tienen criterios rígidos, como debe ser, basados en ciencia, en evidencia, en epidemiología. Y nos ha dicho, nosotros vamos a dar por concluida esta tercera ola el día que por cuatro semanas seguidas, un mes seguidito, el número de casos nuevos y el número de hospitalizaciones en el Perú estén de bajada y disminuidas. Y la pregunta que le hice fue, ¿y desde cuándo empiezan a contar? ¿Verdad? Para saber cuándo se cumplen las cuatro semanas. Y nos dijo, el día en que el número de casos se iguale a lo que fue en la segunda y tercera ola. Y estaba explicando eso y le pido nuevamente al doctor Munaico que por favor nos explique para saber más o menos cuándo va a llegar ese día, desde el cual ya empieza a contarse el mes y todo el mundo va a estar esperando ese día. No lo escucho doctor, algo ha pasado con su audio, no sé si está en mute o algo. A ver, vamos a ver si lo recuperamos, porque esta pregunta es importante, me parece, señor o señora, para saber cuándo empezamos a contar. Ya desde cuándo vamos a decir, ya va una semana, ya van dos semanas, ya van tres, y llegó la cuarta semana. Y si sigue la bajada, entonces el Ministerio de Salud va a decir, señores, se acabó la tercera ola. Vamos a esperar que el doctor César Munaico vuelva a entrar al sistema de sonido que tenemos en el programa para que lo podamos escuchar. Pero esto está sucediendo, ya lo tenemos ya. Doctor Munaico, ¿me puede escuchar? Sí, ahora sí lo escucho doctor. Perfecto, gracias doctor. Entonces, ¿desde cuándo empezamos a contar? Sí, con respecto a casos, debemos estar semanalmente por debajo de 6.000 casos. Semanalmente. Por debajo de 6.000 casos, muy bien. Así es. ¿En cuánto estamos hoy día? ¿Esta semana qué ha pasado? Ahorita estamos en 14.000, ¿no? En la semana, 8.000. Ok, faltan bajar 8.000 casos nuevos entonces para saber uno. Segundo criterio, ¿cuál es? Hospitalizados. Muy bien. ¿Cuánto debemos alcanzar? Sí, por lo menos debemos estar por debajo de 700 hospitalizados semanales. ¿En cuánto estamos en la semana pasada? En la semana pasada hemos estado en 1.277. Guau, ahí faltan bastantes todavía. Falta bastante. Sí, lo que sucede es que como se va actualizando la información, ¿no? O sea, semana y semana estamos ahora y luego vemos la siguiente semana, ¿no? Pero en general la tendencia es, como les comentaba, disminuir, ¿no? Entonces, a partir de ese momento empezamos a contar. Muy bien. Entonces, fíjese, señor, señor, esto es muy importante. El doctor nos ha dicho, tienen que pasar cuatro semanas de un descenso sostenido del número de casos y del número de hospitalizaciones. En número de hospitalizaciones tenemos que estar por debajo de 6.000 por cuatro semanas seguidas. Y el número de hospitalizaciones tenemos que estar por debajo de 700 a la semana. Muy bien. En este momento estamos en 14.000 casos. Falta todavía para llegar a 6.000. Y estamos en este momento en 1.277 hospitalizados. Falta todavía para llegar a 700. Doctor, pero la tendencia es a la bajada, ¿cierto? En todos estos parámetros. Así es. Ahora, en aspectos prácticos. Sí, disculpe. ¿Han observado qué? No, sí. Lo que le comentaba era que a nivel nacional estamos descendiendo en todos los indicadores, ¿no? Y cada semana se disminuye casi la mitad, ¿no? Con respecto a la semana anterior. Entonces, esperamos si esto continúa así. Si esto continúa así, probablemente en unas cuatro semanas, ¿no? Debemos estar alcanzando esos niveles. Muy bien. Fabuloso. Y obviamente no va a haber, como este periodo entre olas, ¿no? No va a haber cero casos, obviamente, ¿no? Siempre van a ir presentándose casos, obviamente, en niveles que son manejables por los sistemas de salud. Mucho menores. Lógico. Porque esto se va a convertir, ya lo hemos dicho muchas veces en el programa, incluso con usted, que esto se va a convertir en una enfermedad endémica que está aquí y ha venido para quedarse. Entonces, vamos a estar esperando con muchas ansias el momento en que ustedes en el MINSA nos digan hemos llegado a 6.000 casos nuevos. Y de ahora vamos a ver cómo baja. Y cuando digan ustedes en el MINSA hemos llegado a 700 hospitalizaciones, vamos a seguir bajando. Ahora, en términos prácticos, doctor, porque no quisiera darle la impresión a nuestros oyentes que ya se acabó, ¿cuáles son las recomendaciones del MINSA en este momento en términos prácticos en relación a la pandemia? Sí, bueno, la primera recomendación es que la población entienda que todavía la pandemia no ha acabado, ¿ok? Obviamente estamos viendo cómo evolucionó la tercera ola, ¿no? Y para eso tenemos que continuar con la vacunación. Todavía estamos más o menos en un 55% de tercera dosis, tenemos que por lo menos llegar a un 80%, ¿no? Y eso obviamente va a asegurar estar en mejores condiciones, ¿no? Para esperar lo que ocurra más adelante, ¿no? Por otro lado, tenemos que seguir manteniendo las medidas preventivas. El uso de mascarilla es clave, ¿no? El distanciamiento también, así como tratar de reducir el riesgo de exposición. Y obviamente el mayor riesgo está cuando no usamos mascarilla, ¿no? A veces nos confiamos, ¿no? Cuando nos reunimos con amigos, con otras personas, y no usamos mascarilla, y eso obviamente incrementa el riesgo. Entonces, esos son puntos claves que tenemos que tener en cuenta. Y lo importante es que ya estamos camino, pues, a que esta pandemia se vuelva endémica. Así que tenemos que contribuir todos, ¿no? Siendo responsables para que esto avance más rápido. Exactamente, eso es lo que todos esperamos, aunque esto me hace acordar, doctor. Estábamos, ¿se acuerda? Creo que hablamos con usted también. Estábamos en la segunda, tercera semana de noviembre con Delta. ¿Se acuerda? Que ya bajaba todo y que ya aparecía. ¡Qué lindo! Delta se está yendo. Ya empieza. Y el 24 de noviembre se anuncia que apareció Omicron y nos dio la vuelta al pastel. Entonces, todo esto, toda esta conversación que estamos teniendo, etcétera, depende, obviamente, de que no aparezca una nueva variante, ¿cierto? Así es. Obviamente, como yo comentaba antes, mientras todavía en el mundo hay una desigualdad en la distribución de vacunas, ¿no? Porque hay algunas zonas del mundo donde tienen un poco acceso a las vacunas África, algunas ciudades, algunos países de Asia, todavía se van a seguir generando variantes, ¿no? O sea, si hay zonas que tienen transmisión, se van a seguir generando variantes, ¿no? Pero, obviamente, las condiciones en las cuales está el país, ¿no? Actualmente, donde tenemos un número importante de cobertura en vacunación, ¿no? Además de inmunidad natural, ¿no? Porque también se han infectado a lo largo de estas tres olas muchos peruanos. Entonces, eso lo que va a hacer es que, si bien es cierto, esta inmunidad en general nos protege principalmente de que enfermedad severa y que la persona pueda morir, ¿no? Hay, obviamente, un riesgo de poder infectar, ¿no? Entonces, por eso es importante avanzar con la vacunación, ¿no? Para poder estar en mejores condiciones si es que se presenta una nueva variante. El problema es que parece que hemos perdido ímpetu en el programa de vacunación, doctor. A tal punto que TAC9 está devolviendo vacunas a AstraZeneca vencidas. Es como que la gente ya ha bajado la guardia. No quiere vacunarse, doctor. Sí, bueno. Nosotros esperábamos, pues, que la tercera dosis ya se pudiera tener la misma acogida que durante la primera y la segunda dosis, ¿no? Que hemos llegado como país a casi 72% y con el grupo realizado a más del 80%, pero no hemos tenido esa misma acogida, ¿no? Ya el Ministerio de Salud, a través de la Oficina de Comunicaciones y Promoción de la Salud, está preparando ya estrategias, ¿no? Para poder llegar más a la población, ¿no? Y ahora también en este escenario, obviamente, se van a seguir trabajando las estrategias de los vacunatones, pero también tenemos que llegar a esta población que no se quiere vacunar porque, obviamente, hay algunas dudas, ¿no? Que se generan en la población, pero que tenemos que aclararlas, ¿no? Y que la población, obviamente, confíe en que las vacunas es una herramienta importante, ¿no? Para, no solamente la pandemia, sino que nos ha servido para erradicar diferentes enfermedades. Correcto, correcto. Pues, doctor César Mónico, vamos a estar esperando con mucha ansia el anuncio de ustedes cuando nos digan que hemos llegado a los 6.000 casos semanales y que hemos llegado... ¿Es semanal o diario? No, semanal. Semanales. 6.000 casos semanales y 700 hospitalizaciones porque desde allí empieza el contagio de cuatro semanas para decir que se acabó la ola. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros en el programa. Gracias, doctor. Muy agradecido, gracias. El doctor César Mónico, director de los CDC del Perú, estuvo allí. Entonces, ya entendió la figura, señor, señora. Desde el momento en que el número de casos nuevos en nuestro país llegue a menos de 6.000 a la semana, ahora estamos en 14.000. Y desde el momento en que las hospitalizaciones bajen de 700 a la semana, ahora estamos en 1.277. Allí empieza el contagio, cuatro semanas. Si cuatro semanas, a partir de ese momento, sigue bajando, sigue bajando, se acabó la tercera ola. Mientras tanto, por favor, por favor, a seguirse cuidando. Vamos a tomar una pausa. Regresamos con el número de la salud y la parte del cuerpo humano que nos tocaba. Regresamos. Y digo barreras porque sabe cuál era el pensamiento horrible de esa época. Que las mujeres, bueno, podían ir a la universidad si querían, pero no había trabajo para ellas. ¿Sabe por qué? Porque el pensamiento retrógrado del siglo pasado con la mujer educada decía algo así como esto. Decía así, la educación de la mujer realza su encanto femenino, realza su atractivo y su aptitud para la felicidad doméstica. Qué increíble, qué increíble que pasaron esas épocas. Dos, entonces, es el número de la salud que indica dos mujeres, dos científicas maravillosas, Perla Kendrick y Grace Eldering, que el siglo pasado desarrollaron una vacuna contra la tos convulsiva. Y nos vamos de los números de la salud al cuerpo humano. Y hoy día vamos a ver una parte del cuerpo humano que es muy interesante. Se llama la lámina cribosa, lámina cribosa. La doctora Malena Bolaños, ella es jefa del servicio de neurología del Hospital Alberto Sabogal. Ella es médico neuróloga y nos va a decir y la saludo a la distancia. Doctora Bolaños, qué gusto de saludarla. Buenas tardes. Doctor Huertas, muy buenas tardes. Muy agradecida por estar en su programa. Muchas gracias. Gracias a usted por dar su tiempo a todos los oyentes de RPP Noticias. Primera pregunta de rigor, doctora. ¿Qué es y dónde se encuentra la lámina cribosa? Bueno, estamos viendo la imagen en la pantalla y bueno, quería decirles que la lámina cribosa es una estructura pequeña y se encuentra muy escondida en el cerebro, como pueden verlo. Como su nombre lo indica, es una pequeña lámina de hueso en el cráneo y que contiene numerosos agujeros pequeños y está localizada en la parte más anterior de la base del cráneo y por debajo del cerebro en el óvulo frontal y por encima de las cavidades nasales, como pueden ver en la figura. Muy cercana a esta estructura que es la lámina cribosa, que es del tamaño aproximadamente del pulpejo de un dedo, se encuentran las meninges. Las meninges son las cubiertas del cerebro, lo que protege al cerebro, las telitas que protegen al cerebro. Y además tenemos cerca algunas arterias, como la arteria cerebral anterior y la arteria comunicante anterior. Básicamente es la lámina cribosa. Entonces, para decirlo en palabras sencillas, la lámina cribosa es una parte de un hueso que tiene huecos, como un sedazo, y que queda al fondo de la nariz, al fondo, al fondo de la nariz, pegado al cerebro. Pero arriba es una laminita, un huesito, pero que tiene huequitos. ¿Para qué sirve, doctor, esta lámina cribosa? Sí, efectivamente, la lámina cribosa, la importancia de la lámina cribosa reside en que a través de estos huequitos, como usted dice, se atraviesan unos delgados filamentos de un nervio craneal llamado el nervio olfatorio. Este nervio olfatorio recoge la información del sentido del olfato porque este nervio olfatorio empieza en la mucosa de la nariz y luego atraviesa la lámina cribosa, atraviesa diferentes estructuras del cerebro y llega hasta el lóbulo temporal, donde se encuentra el punto donde el cerebro recoge la parte consciente de la olfación. Claro, interpretamos lo que olemos, ¿no es cierto? Claro, además este nervio también tiene... Entonces, disculpenme, esta lámina cribosa, entonces, este hueso que está al fondo de la nariz, que tiene huequitos como un sedazo, por allí bajan los nervios del cerebro que nos permiten oler. ¿Qué enfermedades puede sufrir esta lámina cribosa que está allí tan profunda en el fondo de la nariz conectando con el cerebro? ¿Qué enfermedades pueden ocurrir ahí? ¿Qué problemas? Exactamente. Las patologías más frecuentes son las fracturas a través de los traumatismos encéfalocranianos, donde esta lámina cribosa luego de este traumatismo se rompe, se quiebra. Por lo tanto, este nervio olfatorio se daña y se produce lo que se llama la anosmia o la hiposmia, que es la pérdida de la función del olfato. Además, también a causa de estos traumatismos se pueden rasgar estas meninges que habíamos comentado y producirse la pérdida del líquido cefalorraquídeo que se encuentra en el cerebro, bañando el cerebro, y salir a través de las fosas nasales, lo que se llama la rinorraquia. O sea que por la nariz empieza a salir el líquido del cerebro, por allí, por esos huequitos, cuando se fractura, sale el líquido del cerebro. Bueno, tenemos medio minutito. Aparte, ¿otra cosa me iba a decir en medio minuto? Y eso, finalmente, como es una comunicación del líquido con la parte externa, puede producir una infección en el cerebro que se llama meningitis. Meningitis, qué barbaridad. Doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos ha ayudado a imaginarnos esa parte tan profunda en la nariz que tiene huequitos y que comunica la nariz con el cerebro. Por allí bajan los nervios de la olfación. Si se rompe, el líquido del cerebro puede salir por la nariz o dar infecciones graves. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor Huerta. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Encantado. Gracias. Muy agradecido. La doctora Malena Bolaños, jefa del servicio de neurología del hospital Alberto Zapogal, estuvo con nosotros. Ya sabe, imagínese, que alguien se fracture eso. Le sale el líquido del cerebro por la nariz y se le infecta el cerebro. Lámina cribosa. Ese es la parte del cuerpo humano. Regresamos con tus llamadas telefónicas. No se vayan. Gracias. 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 Gracias.